¡Hola! Somos SAKIFIN Y os vamos a enseñar como es un día con nosotros y vamos a hacer una entrevista para que nos conozcáis un poquito mejor y para que veáis lo locos que estamos Buenas, soy Javi, soy el cantor digitalista de SAKIFIN José Luis, Chevy, todos amigos, bajista de SAKIFIN Soy Tomás, el guitarrista de SAKIFIN Buenas, soy Carlos, el batería de SAKIFIN Bueno, mis influencias, a mí me encantan Los Ramones, todo este funk americano, MISPED Ahora has de escuchar muchos grupos españoles, Últimos de Izquierda, el canto loco Grupos más clásicos como The Old Spring, más punkis o Metallica o Iron Maiden, más high metal, trans metal Fate Day, San 41, Nirvana Aunque no parezca y lo crea también Ya, la rumba No me hagas que no pongas No nos llevo tocando cuatro años Estaba como un cuarto de primaria o algo así y desde esa mis padres que quería tocar Y el segundo de la ESO, cuando por fin aprobé me apuntaron a clase de música y me compraron una linda Yo llevo desde 12 años aquí Empecé tocando el piano Y a los 3 años de tocar el piano, dije que me aburría y empecé a tocarlo así Bueno, la música llevo desde los 10 años Mi primo me ha regalado una guitarra acústica Desde entonces no he parado Pues la música llevaré sobre unos 4 años Bueno, empecé a raíz de que estamos en el pueblo No estaría mal informado Y bueno, me apunté a clase Bueno, aquí he comprado los instrumentos De ahí la buena calidad Tras varios grupos que se desintegraron Tomás y yo queríamos hacer un grupo con música más seria, acercaciones propias Se unió Carlos, que ya lo conocíamos Y conocimos a Chevy El mejor concierto para mí, yo creo que ha sido el último que hicimos aquí en Caracayú En la sala dos caras Creo que el que tocamos en la rauna, está el ron O sea, había bastante gente y pareció gustarles a todos Los primeros conciertos de este grupo Y bueno, con el tiempo ya conseguimos que fueran viniendo más colegas Y que hubiera mejor ambiente y tal ¡Hola, es a Cristin! ¡Oh! Bueno, el concurso, yo sí que lo conocía Y me apunté con mi anterior formación La chocera Lo conocí esa vez Porque había un cartel en el instituto Ya he recibido una cierta clima Cuando lees a las canciones me gusta hablar sobre diversos temas Alucinimiento, el amor, el odio Lo que se me ocurre en el momento Lo que me da falta Lo sé, depende de quién la ha dado Tainte todas las haces de Javi Pero también Chevy hace alguna No tiene sentido directo Pero tiene muchas metáforas internas De las cuales se puede extraer un significado frío Todo es muy productivo, de los cuales el 30% del tiempo nos lo pasamos haciendo cualquier cosa que menos nos toca, es para el que vamos a hacer. ¡Qué pelirrojo! Bueno, desde aquí, en nombre de todo el grupo, os mando un saludo a MúltiCabla.